Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches querido y querido oyente. Vivimos en la era de internet y como tal cada vez más emprendedores y empresas apuestan por trabajar su presencia digital en redes sociales para hacer crecer su negocio, para posicionarse como expertos en su sector. Existen varias formas y estrategias a seguir para crearte un nombre, un sitio en el mundo del emprendimiento, pero una de las más comentadas en estos tiempos es cómo un emprendedor puede posicionarse con su marca personal. ¿Realmente es tan importante una marca personal? ¿Se le da más valor o confianza a una marca de empresa que a una marca personal? De esto y mucho más vamos a hablar hoy con alguien que aunque ella es consultora SEO enfocada en posicionar tiendas físicas y online en internet, quiero conocer esa otra parte de su emprendimiento más personal, el cómo lo hace ella, cómo lo hizo ella en su día para llegar a donde está hoy. Hoy hablamos de marca personal con mi gran amiga Sofía Calle. Muy buenas, Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jaime? Muchísimas gracias por la invitación. Hace muchísimo que no nos vemos, fuera ya de lo de la pandemia. Tú y yo nos conocimos... Exactamente. Si no recuerdo mal, nos conocimos... Nos vimos en la World Camp de Zaragoza. En enero sí, vamos. Y luego ya confinados. Sí, fíjate, fíjate, no recordaba... No recordaba yo lo de la World Camp de Zaragoza porque yo creía que la última vez que nos vimos fue en lo de Bosco Soler, pero es cierto, en World Camp de Zaragoza, que estabas con Carlota, ¿no? Que Carlota también vino a World Camp de Zaragoza. Sí, Carlota... Ah, bueno, si ya me estoy acordando, pero claro, si fuisteis una trupe grandísima, me acuerdo, me acuerdo, ya me empiezan a venir imágenes a la cabeza. Eso, si no me acuerdo bien es porque lo pasamos demasiado bien, a lo mejor. Y bueno, vamos a correr un tupido velo. Me da por lo menos para ir recordándolo cada dos meses, para decir, venga, venga, la noche que viene, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Sofía Calle, tú estudiaste topografía, si no me confundo. Trabajaste también durante un tiempo creando planos por ordenador, pero como a mucha gente la crisis inmobiliaria, esa burbuja apareció y nos reventó la vida de una forma u otra y tuviste que dar un pasito atrás, comenzar de nuevo, básicamente. Sí, mira, yo he tenido que comenzar casi de nuevo dos veces. Una fue con la crisis de la burbuja inmobiliaria que nos mandó a todos por ahí. Porque creo que es muy importante de tu historia. Yo normalmente digo, oye, cuéntame quién eres y a qué te dedicas, que nos cuenten un poquito su trayectoria desde donde quieras contar. Pero sí me gustaría saber ese paso, ese paso a un lado, como tú dices, que diste y cómo fueron esos inicios. Vamos, que me cuentes un poquito más de ti sobre tu vida, a quién eres, a qué te dedicas, etc. Pues bueno, nací allá. Yo estudié topografía porque crecí rodeada de mis referentes, eran mis tíos, como quien dice, y eran arquitectos, ingenieros de camino y demás. Y para mí eso era lo más normal y lo que yo veía como camino al éxito. Al final son esos referentes que tienes, ¿no? Y bueno, pues cuando llegué a España, yo vine invitada por una de mis tías, que es mi madrina de bautismo, y soy colombiana, es súper importante. Yo soy colombiana, todas estas. Eso iba a decirlo yo después, en plan de, querido oyente, querida oyente, aunque no te lo creas, es colombiana. Es igual que yo soy andaluz. Y mira qué acentazo tenemos. Esto, ¿te acuerdas que comiendo no lo dijimos? Creo que fue la misma situación, en plan de, no, es que aunque no te lo creas, yo soy colombiana. Y digo, ah, pues yo soy andaluz, fíjate. Vale a dos, patafón banco. Entonces, bueno, yo estudié topografía, hice el FP, luego empecé la carrera y demás. Estuve trabajando, de hecho me iba muy bien y me gustaba, pero la crisis de la burbuja inmobiliaria, pues bueno, todos al paro y demás. Yo estuve más de 10 años dibujando plano. Y estuve un año entero echando currículum y en un año no hice ni una entrevista. Mentira, hice una, que fue aquella en la que yendo en el tren para esa entrevista, que no me acuerdo ni con quién era, vi un periódico el 20 minutos y ahí, pues bueno, había una noticia de un hombre que comerciaba con vestidos de fiesta, de estos súper mega caros y los vendía a 30, 40 años porque eran productos de estos de stock. A mí me moló la idea. Dije, mira qué chulo para contarlo en mi blog, que era un blog de Blogspot. Ojo, cuidado. Primer frenazo, ojo, cuidado. Y encima, yo ahí contaba todas mis series, porque claro, este año de estar en paro para, o sea, a nivel psicológico es muy duro, ¿no? Yo llegué a España con 17 años y desde los 15 yo he estado trabajando. Hubo una época en la que trabajaba y estudiaba, otra época en la que solo trabajaba o solo estudiaba, pero desde los 15 años y claro, o sea, para mí esto fue un mazazo. O sea, yo ya estaba independizada, llevaba tiempo con mi pareja y llegó un momento que dice, igual me tengo que volver a vivir con mi tío. O me tengo que volver a Colombia. Sí, 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 quién sabe. Así que bueno, le escribí a este hombre para no enredarme mucho en esta historia porque me gusta mucho y si me descuido, estoy todo el podcast contándotelo. No tengo nada mejor que hacer esta tarde, o sea, que no te preocupes. Además, creo que la he contado tantas veces que ya más o menos consigo compartimentar. No, pero está muy bien que lo cuentes porque seguramente muchas oyentes y muchos oyentes se sentirán identificados. Pero realmente hay gente que no me conoce. Entonces, bueno, yo le escribí a este hombre, le dije, oye, mira, me gusta mucho esta idea que tienes y además, bueno, pues para mis lectores, que ya tenía lectores, ojo, yo le dije, mira, me gusta mucho tu propuesta, ¿te parece que te haga una entrevista? Ah, el hombre me dijo que sí, encantador, la verdad, súper bien, intercambiábamos medios de madrugada y ya después de que pasó todo, yo publiqué el post, me regaló unos bonos para mis seguidoras y otro para mí. Después de que pasó todo eso, dije, o sea, aquí es la mía. Y le dije, oye, mira, ¿y no tendrás algo para mí? Pues mira, la verdad es que no, pero es que me ha molado tu rollo y vente que te hacemos una entrevista. Así que yo fui, era una tienda de ropa para mujer, ropa de clase, o sea, de un coste medio alto, que claro, yo había trabajado como dependienta, pero en Colombia con 15 años, ¿sabes? No tenía nada que ver. Yo no tenía experiencia, además ni experiencia demostrable, ni nada que se le pareciera experiencia ya, ¿no? Pero bueno, llegué ahí, empecé a trabajar, bueno, a conocer un poco a las tiendas, pues claro, era una buchita pequeñita, súper fina, y yo ahí pues toda grande y con mis ropas raras y demás. Era como, espérate que me disfrazo, ¿sabes? Como que desentonaba, ¿no? Un poquito. No te sentía del todo integrada. Pero bueno, aprendí un montón y realmente empecé como dependienta y a los tres meses me pasaron a online, que era una venta online que estaba pues empezando, ¿no? Estaba en pañales porque habían montado una web a medida para pues las pocas clientas o las muchas clientas que iban a visitarlos y que luego se volvían a sus provincias o a sus países, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que había una base de datos de 500, que no había base de datos, estaban los pedidos en papel. Y un año a mi chico malamente le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo nos pasas con Excel? Nos modernizamos. O sea, fíjate la modernización a Excel. Sí, 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 sí. Bueno, pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer crecer esa venta online. Tengo que reconocer que mi jefe, o sea, a nivel de moverse, es brutal lo que hacía. A día de hoy está premiado como una de las mejores industrias en retail, en textil. Y bueno, pues en ese caso yo estaba ahí ayudando a hacer la venta online, les ayudaba a montar fotos. Me acuerdo que estábamos en un almacén súper cutre, pequeñito, oscurísimo, con un maniquí tailor aprendiendo a hacer fotos. Entonces, bueno, ahí aprendí muchísimo. Y con el tiempo, pues la tienda fue evolucionando y nosotras también. Se empezaron a abrir nuevos puntos de venta, empezó a llegar gente diciéndonos, nos gusta vuestra ropa, por favor, déjame venderla en mi tienda. Esto creció a un nivel tan brutal que, bueno, pues yo llevaba en ese momento la venta online junto con otras tres compañeras y empezaron a llegar pedidos de otras tiendas. Cuando empezaron a llegar los pedidos, no sé por qué, me lo comí yo, ¿sabes? Y yo estaba llevando a la vez la parte de venta a terceros y venta online total, que al final le pude decir a mí que llegó una cosa u otra porque yo con las dos no llego. Llevaba, pues eso, un equipo de 12 comerciales, el gerente comercial que trabajaba conmigo directamente y teníamos pues una cartera de más de 300 clientes. Pero a su vez seguía ayudando a las chicas porque yo era pues un poco la más espabilada con el ordenador y era pues la que les ayudaba con los cambios, la que coordinaba todo con el webmaster. Cambiamos de la web esta que te digo inicial, cambiamos luego Magento, vimos que Magento se quedaba demasiado grande, pasamos a un prestazón, luego metí unos a un CRM, pues todo eso me lo comí yo porque era pues la que más entendía de internet, ¿no? Que ya ves tú, o sea, viniendo de topográfica, pero bueno... Sí, sí, oye, pero... Pues un poco lo que Dios me daba a entender, como digo yo. Entonces, bueno, de ahí, pasaron cinco años, yo, como te digo, crecí un montón, pero no sabía que en ciertos aspectos de mi trabajo estaba haciendo marketing o que estaba haciendo un trabajo de venta o incluso éramos community manager algunas veces, o sea, hacíamos de todo porque éramos pues muy pocas. Y pasaron cinco años, yo decidí salir de la empresa porque vi que había terminado mi ruta ahí, que ya había aportado lo que podía aportar y que la empresa a mí me había aportado lo que podía aportar. Actualicé mi perfil en LinkedIn y al mes me llegó una oferta de, bueno, que les había encantado mi perfil y que querían hacerme una entrevista total. Yo fui a aquella entrevista y además fui muy sincera con la chica y le dije, mira, yo acabo de salir del mundo laboral, estoy viendo un poco cómo se mueve el mercado, no te quiero engañar, yo ahora mismo no estoy buscando trabajo como tal, estoy pues viendo un poco, pues oye, si me encaja esto, pues podría hacer una jornada, pero quiero estudiar. Lo que no sabía muy bien era qué quería estudiar, ¿no? Entonces, bueno, ella me hizo la entrevista y yo me sentía perdida. Y me acuerdo que una de las preguntas que me hizo fue si había trabajado con algún CMS. Yo, ¿te acuerdas que te acabo de contar que habíamos pasado toda la tienda, habíamos cambiado un asunto, tres casos? Yo le dije no. ¿Tú le hiciste que no? Que no, que no, que no me sonaba. El caso es... La madre que te parió. La entrevista diciendo, madre mía, qué desastre, por favor. La mujer me dijo, a ver, la verdad es que estás un poquito verde, claro, yo creo que ya tendría que ver lo que yo había puesto en el currículum y en LinkedIn y lo que le estaba contando y diría, esta tía me ha mentido como una bellaca. Exactamente. Yo salí de allí directa a internet porque... me voy a quitar las gafas porque veo que reflejan un montón. No te preocupes, no te preocupes que en el podcast nadie te ve. También es verdad. Estamos con la bata. Querido y querido oyente, tú que estás escuchando el podcast, estamos con la bata, las dos. Bueno, yo me he cambiado y me he puesto una sudadera, ¿vale? Hombre, la bata que llevabas antes era bonita. Hombre, era un jersey de mi abuelo, joder. Es que hay que contarlo todo, Socia. Al final, ¿esto qué hago? ¿Lo dejo o lo corto? Bueno, continuamos. Entonces, claro, tú, el error que tuviste es que realmente no sabías identificar como CMS. Claro. Esas herramientas que habías utilizado durante tiempo, durante bastante tiempo. Lo había gestionado yo, lo había implementado con el webmaster y había formado las dependientes. Dime si no había usado un CMS. Sí, sí, sí. Bueno, esto me sirvió para ver que yo había hecho cosas, pero no sabía nombrarlas, no sabía ponerles nombre y apellido, ¿no? Entonces, bueno, salí de ahí, hice el máster en marketing y comunicación digital. Y ahí, bueno, empecé a ver un poco lo que era el marketing, vi que había muchas cosas que yo había tocado, toda la parte de CMS, de CRM y demás, y descubrí el SEO. Y eso para mí fue amor a primero vista. Yo, de hecho, ya había hecho mis pinitos en PCP, había hecho mis pinitos en Google, pero vi el SEO y dije, no, es este. Es como cuando ves a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida y dices, es él. A mí con el SEO se me pongo, ¿no? Y es algo que mola mucho, porque yo venía de una etapa en la que me costaba ir a trabajar. Entonces, claro, de repente descubrí que quieres estar a las 12 de la noche trabajando. Entonces, qué raro. Si un domingo estás haciendo todo y dices, sí, y si le dedicaras un ratito a la web, ¿qué tal? Sí, sí, sí. O sea, pasaría algo ahorita. Eso realmente, quien no lo sufre, quien no lo sufre, realmente yo creo que es difícil de entender, ¿no? El cuando te dedicas a tu pasión, ¿no? Cuando haces eso que te gusta y que dices, en tus ratos libres, ¿qué haces? Pues suelo trabajar, la verdad. Pero es que no tienes rato. Es que me gusta, es que me gusta, ¿no? Oye, entonces, bueno, tenía aquí una pregunta para preguntarte tu historia con WordPress, pero bueno, ya me la has contado. O sea, pasaste por distintos CMS y al final... No lo había tocado WordPress, no lo había tocado. Yo todo lo había trabajado con CMS supertoto. Magento, PrestaShop y para mí WordPress era un desconocido. ¿Qué pasa? Que cuando yo entré a una asociación de empresarias aquí en la Escalada de Henares y había muchas chicas que tenían WordPress y que ni siquiera sabían que tenían WordPress, ¿vale? Porque tú les preguntas aquí, ¿con qué CMS se trabaja? Pues espérate que se lo pregunto a quien me ha hecho la web. Y a lo mejor llevas dos años con la tienda online, ¿sabes? No tienes idea. Entonces yo vi que necesitaba conocer ese otro CMS y que si yo quería... Porque, claro, mi perfil de cliente ideal son esas pequeñas empresas. Yo no quiero ir a una mediana o una empresa que ya tenga un departamento de marketing, ¿no? Yo quiero ayudar a gente que está empezando o que lleva un tiempo, pero que son autónomos, autónomas, que tiene recursos limitados y eso me facilita mucho las cosas por un lado, pero me las complica por otro, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue montar una tienda yo en WooCommerce. Segunda, terminé de montar la tire, porque no valía para nada. Y empecé, pues eso, a aprender, a ver, a mover cosas, a familiarizarme, pues con los términos de WooCommerce, con los plugins, con SMS como tal, ver, pues eso, un poco de... No de programación, porque yo de programación lo sé, es otro de los siguientes puntos que tengo que hacer, pero ya empecé a ver la herramienta y es verdad que a mí, aunque como si te han acostumbrado a prestar software, me gusta tanto, me costaba un poco al principio, pero realmente para una persona que está empezando, tiene pocos recursos, la facilidad que da WordPress con WooCommerce es brutal. Y la comunidad ahí es impresionante, y sobre todo en España, creo que era el segundo país en comunidad. Sí, es en... A ver, por nivel de habitantes, sí, sí, exactamente, exactamente. Es más, la WooCom España Online que hicimos, que se celebró hace no mucho, la verdad que fue una bestialidad la participación, ¿no? Y en grupos de meetups, sí, si contamos media comparando con habitantes, la verdad que somos, pues sí, una de las... La segunda potencia, que suena muy bien decirlo, ¿no? En la comunidad WordPress. Es raro el tema de hoy, porque, claro, la gente que estará escuchando esto, dice, pero ¿van a hablar de marca personal? Pero sí, Sofía se dedica al SEO. A ver, Sofía ya ha hecho bastantes entrevistas hablando de SEO. También sabe mucho de marca personal. Lo primero de todo, vamos a ponernos en situación, Sofía, ¿qué es marca personal y quién necesita una marca personal? ¿O por qué alguien puede necesitar una marca personal? Bueno, creo que alguien muy conocido lo definía, la marca personal, la marca general, como aquello que dicen de ti, ¿no? Y cuando tu marca eres tú, ¿por qué eso es la marca personal? Yo soy Sofía Calle y mi página web es sofiacalle.es y mis redes son Sofía Calle o Sofis Calle. Entonces, claro, al final, todo lo que tú haces como persona va a verse reflejado en tu marca personal. ¿Y quién debería usar su marca personal o usar una marca personal para introducirse en el mercado? No es, por ejemplo, de crear una empresa, que fuera según la calle, como me dijeron en algún momento. Entonces, aquella persona, por ejemplo, yo en mi caso, decidí marca personal en vez de agencia porque quería que, oye, que al final el protagonismo de la empresa estuviera en mí y que fuera yo la que comunicaba, la que estaba presente en redes y demás, porque estoy yo sola, prácticamente. Puedes tener colaboradores externos que los tengo, trabajas con ellos, pero al final tu marca eres tú. Si algo sale mal, te da la cara eres tú ante el siguiente, ¿no? No tienes contada una de que él. Entonces, en ese caso, lo mejor es humanizar la marca. ¿Cómo la humanizas? Siendo tú el que transmite, ¿no? El que hablas, pues, desde tu punto de vista, el que, pues, pone al final su imagen. Yo soy mi imagen. Y si yo fuera súper emperipollada con una americana, pues no sería yo, porque yo no soy así, ¿vale? Tampoco soy aquella persona siempre dejada de estar ahí, que tal, pues, no. Mi marca es cómo comunico, cómo visto, cómo transmito. Y parte de mi marca personal, por ejemplo, es que se me da muy bien explicar conceptos que la gente no controla. O sea, explico muy bien para tú. Importante, importante. Bueno, claro, si lo digo yo así, pero realmente es algo que me han dicho, ¿vale? O sea, esto no viene porque yo me autoimpuesto el título de Sofía, la vengadora de los que no saben. No. Simplemente, pues, tengo esa habilidad de comunicación. Se me da muy bien transmitir y enseñar, en general. Y la aprovecha. Y entonces, por eso también es verdad que me viene un poco dado el público al que me quiero dirigir. Es un público que necesita o que quiere eso. Tiene esa disposición también a aprender, ¿no? Entonces, yo mi marca personal, es verdad que, bueno, me viene un poco dado por mi situación, de cómo emprendía. Pero también tomé la decisión de decir, bueno, voy a trabajar como una empresa, porque al final yo soy empresaria, ¿vale? Soy emprendedora, pero soy empresaria. Pero lo voy a trabajar desde mi perspectiva. Entonces, digamos que hay todo el peso de tu marca recae sobre ti. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado ahí. Creo que una pregunta que es primordial hacerte, ¿no? Antes de, mirando la cara personal desde tu propia figura, ¿no? ¿Cuál crees tú que serían los principales pilares que tiene que construir o que tiene que trabajar para empezar a crear su marca personal? ¿Por dónde habría que empezar? Bueno, lo primero, un objetivo, siempre lo he dicho. O sea, hagas SEO, hagas marketing, seas espontánero, me da igual. Tienes que tener claro qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y para quién lo quieres, ¿vale? O sea, sin un objetivo claro no vas a ningún lado. Ese objetivo te permite tener un foco, ¿no? Y poder centrarte un poco en qué quieres conseguir y cómo vas a hacerlo, ¿no? Esa estrategia y esas técnicas que vas a usar que también hilan con el SEO, ¿no? Que al final es todo técnica y estrategia. Pero dentro de la marca personal, lo primero, ten claro un objetivo y ten claro que todo lo que tú hagas en internet va a influir en tu marca personal, ¿vale? Porque en internet lo que tú hagas no se borra. O sea, por mucho que quieras. Lo pones a la par con otras cosas encima, pero no se borra. De hecho, yo hoy estaba entrando en incógnito a ver qué se dice de mí en internet o a ver qué aparece de mí en internet. Entonces, tú puedes ver ahí un poco pues tu reputación de marca. Es muy importante tener muy claro esto también, ¿no? Y sobre todo tener claro el objetivo y tener claro a quién comunicas, ¿no? O sea, a quién te estás dirigiendo. De eso va a depender mucho cómo tengas que hablarle. Si yo estuviera hablando todo el rato para abogados, pues probablemente mi lenguaje y mi forma de comunicar tendría que variar un poco, ¿vale? Si estuviera hablando, pues por ejemplo, para skaters, ¿vale? O sea, para skaters. No sé si eso existirá. Pero pues tendría que ser un lenguaje más coloquial, más desenfadado para... Al final tú tienes que hablar con el lenguaje que usa tu público, ¿no? Imagínate que yo estuviera hablando del engagement y el CTR y el CPC y el co-co-co y el kakaka. Pues me diría a la gente, ¿pero de qué vas? ¿Qué te pasa en la boca? ¿No? Algo así. O te estás dando una embolia o algo así. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Sobre todo es eso. Objetivo. Ten claro para quién hablas y ten claro cómo quieres hablarle, ¿vale? Creo que son los tres pilares fundamentales, ¿vale? O sea, tu lenguaje de marca es vital. La gente sabe cómo hablo, sabe cómo me comunico. Y eso es fácil de extrapolarlo porque yo soy así en mi vida personal, ¿vale? No es algo costado. Si tú impostas un personaje a tu marca, lo vas a poder mantener dos, tres días. Al cuarto se te ha olvidado. Y te va a salir. Al final, al final se caen los muros, sí. Claro, cuando tú trabajas en una marca normal, es más fácil crear ese personaje, ¿no? Porque le das la personalidad al personaje, pero cuando eres tú es más complicado impostar de eso y de ahí están, por ejemplo, los arquetipos de marca que tú tienes que elegir con cuál. Pues eres la profe, eres el bufón, eres el serio, pues tienes que entender también cómo quieres que tu audiencia capte tu mensaje, ¿no? Hay una pregunta sobre esto que me la iba a guardar para después, pero es que me la estás pidiendo a voces. Marca personal, marca personal, VS, postureo. Bueno. El miedo a mostrarse como una, ya que estoy hablando contigo, como una es en realidad, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esto? Hablamos de, pues, esas marcas personales que se ven, que se han descubierto, que es que tampoco hay que ser ingeniero, ¿no? Para descubrir ciertas cosas que se ven en Instagram y demás, que la gente parece aparentemente que tiene unos niveles de vida tremendo. ¿Qué opinas sobre esto? Pues que en la marca personal es muy fácil intentar vender algo que no eres. Y sobre todo en redes sociales. Por ejemplo, Instagram es la típica red social en donde todo es fantástico, ¿no? Tú no ves ahí un día de mierda que tenía alguien, ¿sabes? Tú ves ahí de, vaya día nefasto, ¿sabes? Y de hecho, gente que está haciendo eso, está teniendo muy buen resultado de decir, oye, pues hoy no tengo un día súper maravilloso, tampoco ir a contar tus miserias, porque eso no es el psicólogo, ¿vale? Sí. Pero, pues, dejar claro, oye, que la vida tiene altibajos, que la vida tiene momentos que no son de color de rosa, ¿no? Oye, estoy emprendiendo, qué feliz soy. Pues oye, hay días que no estoy tan feliz, ¿sabes? Cuando llegan las horas de la renta, por ejemplo, no estoy yo aquí en todo lo alto, ¿no? Hay cosas de ser emprendedor que no, y todos lo sabemos y todos lo decimos, que ser emprendedor es una montaña rusa, y cuando tu vida es pasionista y fantástica en redes, y quieres impostar algo que no eres, así me encanta. Entonces, yo soy fan de ser natural, soy natural en general, no me maquillo apenas, también es verdad, porque tengo problemas de alergia, pero no me gusta impostar algo que no me va a salir natural, si yo intento ser súper seria, callada, hablar poco y tal, a los dos minutos canta, y tengo que hablarte hasta debajo del agua, porque es que soy así, y soy muy pasional, entonces, si yo intento estar contenida y demás para dar una imagen súper cookie, pues eso al final, ese postureo termina descubriéndose, y es que es lo que tú dices, no hace falta ser ingeniero ni de la NASA, para ver que hay postureos que cantan mucho. Yo tengo que decir, querido y querido oyente, que en la conversación de hoy, sigo viendo a esa chica profesional que conocí comiendo una muy buena hamburguesa en un evento de marketing, ¿te acuerdas? Qué bien lo pasamos, por Dios. Oye, Sofía, ¿cuándo sabemos realmente, cuándo sabemos que vamos por el buen camino, que nuestra marca personal empieza a hablar de nosotros, empieza a posicionarnos? ¿Cómo saber cuándo estás en el camino correcto? Bueno, lo primero, un poco esa reputación de marca también habla de lo bien o lo mal que te está yendo, ¿no? Si tú te metes en Google, en modo incógnito, por favor, y pones Sofía Calle, ves que controlo lo que está en internet sobre mí, con lo cual tengo controlada mi marca personal, pero es que todo lo que hay que no he publicado yo es bueno. Entonces ya dices, ah, el S, pues mira, no me estás yendo mal. Eso es lo primero, lo segundo, hombre, cuando empiezas no a llegarte clientes, pues es que la cosa va bien, ¿no? Y cuando los clientes sintonizan contigo, sobre todo cuando el cliente te dice, ay, cómo mola, es que a ti te entiendo. Jaja, mira, a mí eso, ¿sabes? Me da la vida. Te entiendo perfectamente. Ahora, por ejemplo, a mí me están llegando community managers que necesitan ayuda con su web y fíjate que yo hablo para tiendas online y me dirían, pero si tú hablas para tiendas online, ¿cómo es? Porque igual esas personas, aunque no sean una tienda online, yo he trabajado, mira, para abogados. Encima abogados de sectores muy chungos, ¿vale? O sea, yo he trabajado con unas abogadas que eran, atendían hombres maltratados. Tema súper serio y súper tabú. Sí, delicado, sí. He trabajado con abogados de otros sectores, he trabajado con gente que tiene cursos de LinkedIn, de Pinterest, he trabajado con gente que no es de una tienda online. ¿Por qué se pueden sentir identificados conmigo por lo que yo transmito? Más allá de que yo te diga, oye, si tienes una tienda online. Es verdad que mi público ideal es aquel que tiene una tienda online porque es lo que más me gusta hacer. Pero si tienes una web corporativa pequeñita que está empezando o un blog que estás empezando y lo quieres hacer bien a nivel de SEO, posiblemente te sientas identificado conmigo porque entiendas el lenguaje que te estoy hablando. Entonces creo que eso es vital. Cuando la gente entiende tu lenguaje, y es lo que te digo, cuando a mí me han venido tres community managers a decirme, oye, Sofía, me echas una mano, cuando yo sé cómo es el mundo de las community managers. Y sé que les cuesta la vida reconocer, sin ánimo de ofender a ningún community manager, por favor. Vas a hacer perderme oyentes, que lo sepas. Les cuesta reconocer que hay vida después de las redes sociales, y tú lo sabes. A la gente de WordPress nos cuesta admitir que hay otro software para... Entonces, que a ti una community manager que vive de las redes sociales te diga, oye, necesito estar presente en Google y quiero que tú me ayudes. Ostras, eso te dice, vale, no lo estoy haciendo del todo mal, creo que vamos por buen camino, vamos a seguir así, y al final tienes que ir evolucionando con la marca también. Uno evoluciona, la marca personal tampoco evoluciona, y se queda anclado en lo que yo era hace cuatro años cuando empecé, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la sociedad que soy hoy. Qué importante. Sobre todo, a mí hay algo que me ha gustado, de todo lo que has dicho desde un principio, el hecho de poner a... Es que está en la misma caja. Marca personal, humanizar. O sea, cuando uno se construye una marca personal como es... Porque bien es cierto también, Sofía, no sé si compartes esta opinión conmigo, que a veces también nos da miedo, ¿no? El de mostrarnos como realmente somos por el que dirán mayormente. Oye, porque eso es un peso que a todos pues nos cuesta, ¿no? Nos cuesta echarnos a la espalda. Digáis lo que digáis. A todos, a todos, todos lo pensamos. Nos da miedo de alguna u otra forma. Mira, aunque yo hubiera tenido miedo de una empresa de marketing, me lo hubiera montado como emprendedora, hubiera tenido ese miedo un poco, ¿no? De uy, a ver qué dicen los colegas del sector. Y a mí me pasó, yo al principio, o sea, tuve que superar un síndrome del impostor brutal. Y eso en mis comunicaciones, en redes y demás, se notó muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí me daba miedo qué dirían otros CEOs de mí. Porque, a ver, yo estoy dentro del mundo CEO y sé cómo es, ¿vale? O sea, yo sé, por ejemplo, pensaba, dije, somos todos maravillosos y nos ayudamos un montón, pero, hostia, cuando algo va mal, entramos al deshuello, ¿vale? Entonces, a mí al principio me daba reparo decir, o sea, es que a ver si van a hablar mal de mí, ¿sabes? Si van a ver mi web y van a decir, vaya mierda, esta tía, vende esto, ¿sabes? Pero, en casa de Herrero, cuchillo de palo. O sea, dime, te podría presentar yo hoy, hoy, ¿eh? No te voy a decir cientos, pero sí decenas de diseñadores web que entras en su web y a mí que me explique alguien cómo les contrata. A ver, les contratan porque, oye, tienen un porfolio. Exactamente, el boca a boca y tal, que aquí, oye, no me vayáis ahora a puñalar que sabemos todos por qué os contratan, porque sois buenos. Claro. Pero, que en casa de Herrero, cuchillo de palo, eso está a la orden del día. Claro, pero pasa lo mismo con el SEO. O sea, dadle cuenta que el sector del marketing, y de hecho, hace muy poco decía en el podcast de Carlota y de Gisela, que a mí, por ejemplo, en Zabandijes y en las comunidades SEO en particular, me han tratado muy bien. Un saludo a Carlota y compañía, un saludo a toda la gente de Zabandija, por supuesto. Todo esto que nos han dicho de que el mundo SEO es súper competitivo, y es que la gente es mala, porque a mí me lo han dicho, es que la gente en SEO es muy mala. Y a mí me han tratado siempre muy bien. Es verdad que he tenido algún puntito ahí, en plan intrusismo, de qué haces tú aquí. Pero eso fue muy al principio. Toda la gente que yo he conocido dentro del mundo SEO me ha arropado, pero yo misma me he hecho chiquitita porque me daba miedo que dirían ellos que eran tan buenos y que yo, por ejemplo, los escuchaba o los leía en los blogs o he hecho un curso suyo, ¿vale? Esos son miedos autoimpuestos y luego te das cuenta que es nada más de eso de la realidad. Es lo que te digo, es verdad que si entramos muchas veces a criticar el trabajo de alguien sin haber visto el porqué, o a lo mejor pues eso, imagínate, pues yo hace un año en mi página web estaba hecha un desastre. O sea, ¿estaría posicionada? No creo. Bueno, no sé cómo conseguir rankear para consultora de SEO. No me lo pregunto en su momento. Algún dogra de estos de Google que se volvió loco y te metió por ahí. Te metió en la... Te levantó con retaca y dijo, venga, vamos a poner a esta mochita. Vamos a darle a la Sofía para arriba. Pero mi página web no era digna de estar ahí, ¿vale? Porque yo soy consciente, yo hago SEO, cuando el SEO de una página no está bien hecho. Y el de mi página dejaba bastante que desear porque estaba aprendiendo a la vez con mi página. ¿Vale? El SEO de mi página nueva, por ejemplo, alguien que controle muchísimo, muchísimo, muchísimo de SEO, le encontrará defectos. Obviamente. Porque yo me considero aprendiz todavía. Bueno, aprendiz no, ¿vale? Ya soy algo más aprendiz, soy consultora SEO. Sí, sí, pero siempre aprendemos. O sea, no podemos creernos los mayores profesionales del mundo porque siempre habrá alguien por encima. Cosa que es normal. Mi abuelo de 92 años aprende. ¿De SEO también? ¿Se dedica al SEO tu abuelo? No, mi abuelo fue comercial hace muchos años. Pero me dice, tú, intentas explicarle tecnología a alguien de 90 años y mi abuelo te manda las felicitaciones de la vida por Skype. Flipa. Si una persona de 92 años puede aprender algo, podrás tú. Sí, al final es cuestión de ganas. Y ya está, de dar ese pasito, ¿no? Que siempre hablamos. Bueno, Sofía, llevamos 42 minutos y me sabe mal realmente, para la gente que te conoce y está escuchando este podcast, me sabe mal no quitarme la espinita y preguntarte algo de SEO. Para hacer spam de tus proyectos, nos podrías dar dos tips, ¿vale? Para posicionar negocios online. Algo muy genérico. Me da igual, lo primero que te pase por la cabeza. Pero esto, esto básicamente es para quitarme yo la, para quitarme la espinita, ¿sabes? Nada más. Hay una cosa vital, bueno, lo primero, objetivo, por favor, ¿vale? Esa es la primera. Y luego lo segundo, intención de búsqueda, ¿vale? Podemos tener la web más molona del universo, que si no respondemos a la intención de búsqueda del usuario, nos da igual. Si el usuario quiere saber dónde está una tienda en Alcalá de Henares, no le muestres un post. Y si quiere información sobre los mejores, las mejores lavadoras de 2020, no le muestres tu tienda online. Vete a Google y mira qué quiere el usuario. O sea, Google es más listo que nosotros y ya sabe qué quiere el usuario. O por lo menos lo intenta adivinar, le viene bien. Porque para Google, sus clientes son los usuarios nuestros. Entonces, trabaja tu web con un poco de sentido común. Simplemente, o sea, vete a Google y mira, para esas palabras clave que tú quieres intentar posicionar, porque te suenan de algo, ¿vale? Que es la palabra clave. Y tengo que poner palabras clave. No las pongas en cualquier sitio y a la torera. Mira a qué intención le gusta de resolver. Creo que es el mejor consejo que puedo dar. El mejor y perfecto. Otro día te invitaré para hablar de intenciones de búsqueda, pero durante una hora. Porque tú sabes mejor que nadie que eso da para mucho. Bueno, esto era para dar un poquito pie a justificar el spam. Háblanos de tu proyecto, de tu web, a qué te dedicas, qué haces, con qué tipo de clientes trabajas. Y luego al final ya dejaremos correo electrónico, etcétera, etcétera. El consultor ASEO me enfoco en ayudar a tiendas, tanto físicas como online, porque las tiendas físicas hay veces que parece que nos olvidamos de ellas y también merecen sus sitios ahí en Google. Y ayudo sobre todo a emprendedores o emprendedoras que o bien estén empezando con su tienda o ya tengan una tienda y, por ejemplo, pues no estoy vendiendo todo lo que quisiera porque algo se está tratando. Vale, pues básicamente eso, eso muy, muy, muy resumido es a lo que yo me dedico. Y intento siempre hablar, ya te digo, con un lenguaje muy, siempre lo digo, explico todo con plastilina, a veces quizás me pase un poco, pero lo explico todo, vamos, con plastilina, para que quede meridiano. Para que quede fino, o sea, que nadie se vuelva loco. Y básicamente eso lo hago tanto en el blog como en las redes y a veces en LinkedIn me paso por ahí. Y ahora, bueno, lo que estoy, por eso estoy haciendo esta turné maravillosa por todos los potas del mundo. Que coste que yo no lo iba a decir, ¿eh? Que coste que yo no lo iba a decir. Viene a eso, estoy relanzando mi web porque, pues como todos, yo he evolucionado como profesional y como persona y mi página tenía que evolucionar, ¿no? Entonces, he decidido darle una vueltita de tuerca a la web y, a su vez, le he añadido un blog que me he currado mogollón, que cada entrada está sacada con sangre, sudor y lágrimas. Al menos con cariño. Sí, 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 con mucho cariño. Cada post está muy meditado y, sobre todo, viendo un poco quién necesitaba yo al principio encontrarlo. Que no te digan, ¿esto lo miras ahí? ¿Ahí dónde? Dime dónde. Muéstramelo. O dame un mundo. Y luego, pues, lo que he hecho para promocionar eso, un poco de growth hacking, ¿no? De, pues, no tengo dinero para invertir, ¿qué hago? Pues, estoy, os pedí ayuda a todos los podcasters que conocía y os dije, por favor. Que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos. Ostras, lo he dicho antes en otro podcast que he tenido a las 4 de la tarde, me van a contratar para que me calle. Bueno, pues, estaba, pues, eso, participando en podcast para dar a conocer un poco también el SEO desde un punto de vista más aterrizado, ¿no? Toma, no te has subido ahí en esas palabras. Sí, sí. Más a nivel junior, digamos. Exacto. Un SEO de la calle, como me decían. Un SEO de la calle. Un SEO de la calle. Igual, venga. Sí, la verdad que me la ve. De la Ciudad de América, por cierto. Y, pues, eso, haciendo esa gira mundial por los podcas y contando un poco eso, hablando un poco del proyecto, de qué estoy haciendo ahora mismo, de, bueno, pues, que, como te decía antes, me tocó un poco volver a ver qué narices hacía con mi negocio cuando llegó esto de la pandemia, porque no solo los hosteleros han salido perjudicados, ni el turismo. El resto de autónomos también hemos estado perjudicados. Y muchas veces, como no llegábamos a ese 35%, pues, no hemos recibido ninguna ayuda. Entonces, tienes que buscar la vida como sea. Así que decidí darle ese lavado de cara a la web, empezar a aportar contenido de valor de forma constante, que ya venía aportando contenido de valor, pero no lo hacía de forma constante. Entonces, caía un poco de sacó. Y, realmente, pues, bueno, gracias a eso también decidí. Tú sabes que cuando uno monta un blog o monta algo así, lo primero que le dices es un lead magnet. Tienes que poner un canto para que la gente se apunte a tu base de datos, a tu newsletter. Sí, a tu newsletter. Yo quería poner el típico PDF con las checklists, que lo terminaré poniendo porque algo tienes que ir cambiando, ¿no? Pero quería que este gancho sirviera de ayuda también y que fuera real, ¿no? Que fuera algo que tú llevaras a acción en ese momento. Entonces, lo que decidí fue dar mi tiempo, que me cuesta la vida sacar el tiempo, pero quería ayudar realmente y ver cómo se ayudaba, ¿no? No decir, dejo el PDF y ya, si te apetece, te lo descargas. Entonces, lo que estoy dando cuando la gente se suscribe a mi boletín es media hora de mi tiempo para hacer una consultoría gratuita en la que pueden, pues, plantear sus dudas de SEO, alguna de PPC ligerita, ¿vale? Incluso en algunas lo que he hecho es ayudar a nivel de orientación de empresa y demás, pues, según mi perspectiva, ¿no? Lo que da tiempo es media hora, que tampoco... Bueno, media hora. Depende del proyecto. Si me gusta mucho, a lo mejor me extiendo un poco. Bueno, así no nos hacemos ricas, ¿eh? Muy mal, muy mal. Yo creo que todo llegará, ¿eh? Podré tener a mi chico de un proyecto, como le he prometido. Al final, yo creo que también es dar un poco, ¿no? Y mucha gente me dice, ala, pero estás loca, ¿cómo das eso gratis? Y dije, a ver, tampoco es gratis, gratis. La gente me está dando su alma en forma de correo electrónico, ¿no? Que sabemos que muchos te dan correos falsos. Vale, sí. En mi caso, yo quería ayudar de una forma concreta y que realmente esa persona lo recibiera. O sea, es verdad que no todo el mundo abre ese correo inicial, aunque saben, oye, si te has dado de alta, sabes por qué, ¿no? Pero lo que quiero también es ver un poco ese decir, bueno, quiero mejorar mi web, pero, hombre, incúrratelo un poco, ¿no? Lo vas a hacer conmigo esta media hora. Entonces, pues, quería que fuera un poco así más win-win y lo he hecho así. Y no sé cuánto tiempo podré mantenerlo porque, al final, bueno, con esta maratón que me he hecho y luego tengo post de invitados por ahí, que también tengo alguno que me han invitado, pues, no me da la vida para más. Estoy agotadísima. Lo mantendré el tiempo que pueda y no sé si en un futuro lo volveré a poner. No lo sé, no creo. Pero, bueno, de momento es que estoy ayudando a gente que le está viniendo bien, que me está diciendo, Sofía, muchas gracias, me ha venido muy bien tu ayuda. No sé si saldrán clientes. ¿Es verdad que me ha salido presupuesto? Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Me han salido presupuestos, me han salido invitaciones a dar masterclass de SEO, porque al final, en esa media hora, la gente ve si sabe o no. ¿Vale? Entonces, yo creo que bien, ¿no? Y, sobre todo, me sirvió en su momento para mantenerme ocupada con esa movida del corona, de, bueno, quedarte prácticamente sin clientes, que es muy duro. Para cualquier empresario, tener que volver a empezar. Y yo, encima, no había hecho los deberes y no había empezado a crear una comunidad, con lo cual era volver a empezar en serio, después de cuatro años de emprendimiento. Y, o sea, duele. Pero, bueno, creo que no me ha ido tan mal. Creo que, además, he hecho un montón de contactos. Estoy contentísima. Toda la gente que me habéis abierto las puertas de vuestras casas en forma de podcast, me llevo eso. Ya solo por eso me lo llevo, que nos podamos conocer un poco más en esta charla de una hora o del tiempo que sea. Y esos contactos siempre quedan ahí, o sea, que también son valiosísimos. Bueno, pondré un aplauso aquí, que te ha quedado hasta bonito al final. No, que cuánto amor y cariño, ¿no? Sí, sí, no, pero es lo que te iba a decir. Pero en ese momento del win-win, digamos que también, pues, oye, al final son contactos que, tarde o temprano, a ti como profesional del SEO te tienen en mente. Y cuando necesiten algo, pues, oye, seguramente acuden a ti, ¿no? Es como en una entrevista pasada que hablábamos con Sonia Duro, Sonia Duro Limia, hablábamos del social selling, ¿no? El crear relaciones de una forma totalmente sin ningún objetivo de venta, sino, oye, vamos a conocernos, vamos a tal, te puedo ayudar un poco. Lo que es ayudar un poco. Las auditorías y esas cosas se pagan, ¿vale? Pero lo que es ayudar de una forma desinteresada para crear esa relación y, seguramente, esas personas a las que le estás dando tu tiempo, que vaya, que vaya, media hora, ¿eh? Media hora por lead. Tela, o sea, no sé cuánto. Media hora que nos vemos los dos, porque yo hago una pregunta, reviso un poco la vuelta, no ir de media hora, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y si no te animas, ¿no? Y si no te animas en lugar de media hora, que sea una hora o demás. Sofía, ¿y dónde nos podemos aprovechar de ti? ¿En qué web es? ¿Hasta que lo quites? Sofiacalle.es. Perfecto. Está, fácilísimo. Querido y querida oyente, Sofiacalle.es, antes que quite esa ayuda que está dando, totalmente gratuita, oye, suscribiros y la conocéis, que solo por el simple hecho de conocerla ya merece la pena. Bueno, Sofía, yo creo que llevamos ya un ratito ya hablando, vamos a la parte un poco más caliente, un poco más dura del programa, llámalo como quieras. Esas preguntas calientes que siempre hago. Yo sé que tú eres oyente, sé que no eres una oyente que se haya escuchado todos los episodios, que se conoce el podcast de arriba abajo, pero más o menos sabes que aquí hay caña, ¿vale? Entonces, vamos con la primera pregunta. Esta la llevamos haciendo casi desde el inicio de la vida de este podcast. A mí personalmente me encanta porque yo creo que aprendemos muchísimo. Sofía Calle, ¿a cuántos clientes hubieras matado? Uy. ¿A cuántos no, eh? En algún momento, todos tienen su pequeña salida de tono, o de te pido más de lo que tú me estás ofreciendo. Los he querido matar en algún momento, pero se me ha pasado al momento de decirles, eh, para ahí, que no. Con eso, la verdad que eso es muy directa. Si algo no me gusta, lo digo. Te estás columpiando. ¿Alguna historia, sin nombres ni apellidos, que podamos contar trágica, de estas de novela? Pues yo he tenido varias, ¿eh? Yo tengo para escribir un libro. Venga, cuéntanos alguna. Venga, no te hagas la dura. Venga, cuéntanos alguna, sin nombres ni apellidos. Fui a un primer contacto físico. Llevábamos trabajando menos de un mes. Hice una reunión especial con una clienta en Madrid, Madrid capital, zona súper guay. Tocó la puerta, llegó antes de tiempo, porque es que yo vengo desde Alcalá de Henares, que tardo hora y media, ¿vale? Sí, sí, en Madrid. En Madrid la vida es así. Claro, y tenía que llegar, o llegaba 20 minutos antes o llegaba 20 minutos después. Y dije, bueno, pues toco aquí la puerta, porque está empezando a hacer fresquito. Y espero dentro de la sala de espera, pues con una persona normal, ¿no? Llego, me abre una persona que no tiene quedado y me dice, ah, sí, espera, pásate a la sala de espera. Paso a la sala de espera, que era pues igual de grande que mi casa, más o menos. Y sale la clienta y me dice, ay, Sofía, es que has llegado muy pronto. Le digo, pues mira, la verdad es que sí, pero me paso esto. Le digo, mira, que vengo desde Alcalá de Henares, de transporte público. Y me dice, ay, pero, pero, o sea, con una cara de, ¿qué coño haces aquí antes de las 7 de la tarde? Como si hubieran matado a alguien, ¿no? Tan apurada, o sea, la veía tan, la cara tan demudada, te prometo. O sea, tenía una cara que digo, no sé, la he pillado en medio de algún portón. Y me dice, es que, es que claro, y ya me quedo así y le digo, ¿quieres que me vaya? Y me dice, pues si no te importa. ¿Pero para volver luego o para no...? Claro, para volver luego, ¿sabes? Volver dentro de un minuto. Digo, venga, vale, bajo, me había dejado el abono de transporte, me había dejado la billetera y llevaba, porque siempre suelo llevar dinero aparte, y llevaba lo de ir y volver a mi casa. No tenía dinero ni para tomarme un café, ¿vale? O sea, estaba en grande, bueno, pues nada, espero aquí en el portal. Sale el portero y me dice, perdona, es que no puedes esperar aquí, tienes que entrar fuera. Bueno, pues nada, me voy fuera. Claro, estaba empezando el otro día, ya hacía frío, jolín. Y yo iba, pues, en la típica blusita súper mona, pero que lo abrigo a un carajo. 20 minutos y yo, histérica, o sea, planeé la conversación que iba a tener con ella y cómo la iba a mandar al carajo de 10 formas distintas. Claro, me iba encendiendo, me iba encendiendo. Es que ya verás cuando suba y dije, no, espérate, espérate, céntrate un poco que igual es suficiente. Afloja, 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 que a lo mejor hay dinero por aquí. Claro, subí, no, y yo subía directamente a decirle, mira, ahí os quedáis, yo tengo el proyecto y Santa Juárez. Entro, me hace pasar a una sala de reuniones con mesa de caoba súper chula y tal. Y le digo, ya, ahora sí podemos. Y me dice, sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que es que aquí viene gente famosa y es que no puede verlos nadie. Y digo, joder, pues tengo dos salas de espera y pa. Una para los normales y otra para la gente famosa. A la gente VIP. A la gente VIP, ¿sabes? Y a mí dice, claro, es que discúlpame. Luego la mujer me ha pedido disculpas y tal, pero en el momento se va chornoso. Claro, yo en el sofá súper mullido, negro de cuero, en tanto, o sea, fabuloso. Así, sin miedo, me chiquitica. Y dice, ¿no quieres que me vaya? Sí, 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 totalmente. Cuando me quería morir, me quería morir. Oye, una pregunta, Sofía. ¿Sabías quién estaba en ese momento? Esto es ya puro cotilleo. No, pero te puedo decir que por la zona alguien muy famoso, te aseguro. Bueno, Sofía. Yo me quería morir y digo, tío, pues meterme al cuarto de la basura o algo, por lo menos. Tápame con una manta, ¿no? Pobrecita, pobrecita, sí, sí. La verdad que tuvo que ser un momento un poquito incómodo, vamos a decir incómodo. Oye, Sofía, cuando tú empezaste como emprendedora, ¿cuál fue tu mayor error? Ese error que cometiste, ese error garrafar, bueno, cuando comenzaste o en tu trayecto como emprendedora, ¿cuál ha sido ese error que a día de hoy, cuando piensas en él, todavía sudas, sudor frío? Cometidos. El primero, no creer lo suficiente en mí, porque yo creía que nunca había aprendido demasiado ese síndrome del impostor, del que te hablaba antes. Y luego el segundo, no empezar a crear comunidad. Yo dejé de lado el mostrar que, bueno, que sabía o el intentar ayudar a la gente en público, a veces, ¿no? Por Instagram, tal. Entonces, claro, te enfocas tanto en tu trabajo que te olvidas de que tú también tienes una empresa y que tendrías que ser tu principal cliente. Y creo que esos son los dos principales errores que cometí. Y que si volviera a empezar, me diría, eh, tú, ten cuidado, ¿sabes? Y a toda la gente que está empezando, sobre todo eso, o sea, lo primero, creer en ti, es verdad, tampoco engañar a nadie, pero, oye, si sabes de algo, no pasa nada. Y luego, siempre se lo digo a la gente, empieza a documentar lo que haces, ve contándolo, incluso, gente que está estudiando todavía, pues ve contando eso que estás aprendiendo, que está interesante, y hay gente que sabe menos que tú y le va a interesar. Exactamente. Entonces, desde un principio, créate un blog, empieza a contar tus cosas ahí y lo irás puliendo con el tiempo. No esperes a llevar cuatro años, ¿vale?, para empezar a crear contenido de valor que pueda interesarle a otra gente. Sobre todo porque ese es el primer paso, ¿no?, cuando hablábamos de marca personal, ese es el primer paso, ¿no?, los primeros pasitos para empezar a hacer tu marca personal. Y sobre todo, algo muy importante, generar comunidad. Porque alguien que vive del mundo online, una base, Sofía, y esto creo yo que estarás totalmente de acuerdo conmigo, es intentar generar una comunidad por detrás de esa marca personal o marca empresa. Que tampoco las marcas de empresa tampoco son malas, pero bueno, según en qué situaciones, pues, oye, puede valer una u otra. Bueno, Sofía, ahora que te siento cómoda, te siento a gusto, que ya, si tú y yo ya nos conocemos, si somos como primos. ¡Vamos a hablar de Money! ¡Money! ¡Money! Venga, va. Esto es la resistencia. Sofía Calle, por lo otro no te voy a preguntar, ¿eh? No te preocupes. Sofía Calle, facturación mensual, anual, como quieras, antes que digas nada, siempre me gusta decir, primero que no estás obligada a responder, yo te voy a insistir, porque como buen comercial otra cosa no, pero a pesar no me gana nadie, pero puedes decir algo aproximado. Sobre todo nos interesa más que las cantidades exactas, que nos digas de dónde vienen, porcentajes, yo que sé, un poco, responde lo que tú quieras, hija, como si estuvieras en tu casa. Vale, pues te lo voy a subdividir, ¿vale? Antes de y después de. Genial, perfecto. Durante los primeros años de mi emprendimiento, yo tenía un cliente, que era mi cliente fuerte, al que le cobraba en torno a 1.200 euros, por una gestión 360, y luego tenía un par de clientes pequeñitos, que se ponían un 5% de facturación. Error, no lo hagáis ni nada, ¿vale? O sea, podéis evitarlo, ¿vale? Porque si ese cliente te queda mal, pues se te va la liado parda. No poner los huevos en la misma cesta. Exacto, yo siempre lo digo así. Luego, facturación prepandemia estaba en torno a unos 1.600 euros más impuestos y todo el rollo. 1.600 mensuales, ¿ok? Sí, eran unos 4 clientes, más o menos. Ah, bien. Y estaba además en ascenso. Yo creía que ya me podía poner los 2.000, 2.200 fácilmente. Marzo. Pues eso, bien. Chachán, chachán, chachán. Vino el bicho. Sí, para que os hagáis una idea, no llegaba al 30% este que te exigía la Comunidad de Madrid para darte la ayuda. Con lo cual, algo más del 30% de 1.600 euros te estaba cobrando. Me quedé cobrando, pues, 350 euros. Que, pues, eso bien, ¿no? Que no te da para. Sí, aquí en Madrid, aquí en Madrid, para pagar el alquiler y poco más. Bueno, y según dónde vivas, claro. Claro, sí, sí, o sea, no, te da para pagar autónomos y dos licencias. Sí, sí, sí. Porque ni para comer. Sí, sí, sí. Eso no te da. Yo estaba sacando este cuenta hace el primer mes. O sea, si yo en un mes facturaba 1.600, 1.800 euros, ¿no? En todo un trimestre facturé 1.800 euros. Guau, qué duro, ¿eh? Qué duro, sí, sí, sí. Muy duro, claro. Me voy a dejar de perder casi todos los clientes. Entonces, claro, es cuando dices, venga, baja, pues, algo me tengo que inventar. Y ahora, entre servicios de SEO, tengo el SEO C360, que lo sigo haciendo, pues, estoy facturando en torno a, pues, depende del mes, entre 400 y 1.200 euros. Y luego, lo que me ha salvado toda la pandemia han sido los bonos de hora, que yo vendo bonos de 5 y 10 horas para hacer trabajos virtuales. Y eso es lo que me ha ido a mantener. Madre mía, madre mía. Yo creía que me ibas a dar aproximados y es que me has dado hasta el céntimo, cosa que te agradezco muchísimo. Claro que lo digo, pero si me quieres ingresar algo. Aquí, espérate, espérate, que me voy a poner para que se me vea. El oyente no lo va a poner, pero aquí nos ponemos así, a repartir billetes, a repartir billetes. No, a ver, oye, Sofía, pero siempre una mano para SEO hace falta, ¿eh? Eso seguro. Pero en el mundo en el que yo me muevo es difícil, porque yo trabajo con clientes que no terminan de ver lo necesario. Hasta que no están jodidos y no venden, pero claro, cuando vienen a ti no tienen dinero, entonces no pueden invertir. Sí, sí, aparte más en la situación que estamos pasando. Pero bueno, hay que ser positivas y como siempre, como tú tienes a tu alrededor una comunidad grande, tú tranquila que seguramente al final algo cae y al final hay que ser positiva y tirar adelante. Va remontando porque, oye, joder, es que eres buena en lo tuyo, es que no hay más, ¿de acuerdo? Así que, querido y querido oyente, si necesitas asesoramiento SEO para tu e-commerce, de verdad, contrata a Sofía. En serio, o sea, llámala, mantén una charla con ella. O sea, si te da mal servicio, tú me vienes a mí y me lo dices, que luego yo voy y ya, que no, de verdad, o sea, está asegurado. Yo sé dónde vive, pero de verdad, está asegurado un buen servicio y sobre todo también porque vais a conocer a una gran profesional y una gran persona. Bueno, Sofía, un poco ya entrando en la fase final de esta entrevista, que tampoco te quiero quitar toda la tarde, que bastante ya llevas de programas a tus espaldas con todos los podcasts que te han invitado, que enhorabuena, enhorabuena por ese pequeño éxito, digamos, ¿no? Me gustaría saber... ¿Eh, perdón? ¿Que de esta lanzo mi podcast o lo lanzo ahora que estoy aquí en todo lo alto de montar podcast? Oye, pues, una de las herramientas de marketing que mejor tendrás para darle un empujón a tu negocio. Eso te lo garantizo yo. Si necesitas luego ayuda, tú en privado me llamas que yo te ayudo. Bueno, Sofía, un poco... Sí, por eso te lo digo, si no, no te lo diría. Sofía, un poco para resumir todo esto que hemos dicho, ¿de acuerdo? Me gustaría que a ese oyente que está empezando, a ese oyente que está empezando, ¿qué le recomendarías, perdón, para iniciarse en el mundo online? ¿Qué recomendación le darías para... no claves de éxito, no humo, sino básicamente para intentar no cagarla tanto, ¿de acuerdo? ¿Qué recomendación le darías así de forma general? Creo, bueno, lo primero, tener los pies en la tierra, saber dónde estás, para que si ves que la cosa no va como tú pensabas, puedas pivotar, ¿no? Lo segundo, rodearte de buena gente que se nota que funciona. Y lo tercero, si no lo trabajas, nadie lo va a hacer por ti. Qué bueno, qué bueno eso. Y hacer las cosas con cariño. Yo creo que es algo, en serio, a mí, tú y yo que más o menos somos de la misma quinta, yo creo que es algo que la vida realmente es una de las cosas que mejor he sacado. En esa trayectoria, corta o larga, que llevo en el mundo del emprendimiento y de los negocios, es hacer las cosas con cariño. O sea, tener buen karma, hacer las cosas por ayudar, que no somos Teresa de Calcuta, que aquí somos empresarios, que aquí tenemos que pagar facturas y lo hacemos por dinero. Pero está esa otra parte de, oye, lo que hago, lo hago por un bien, por un bien mayor, ¿de acuerdo? Al final yo creo, Sofía, que el karma eso te lo devuelve. Siempre lo he dicho. Lo aplico en mi vida personal y lo aplico en el negocio. De hecho, no lo he dicho porque lo llevo como tan metido dentro. Que es como lo que no... Con cariño. O sea, para mí es algo vital, no sé hacer las cosas a medias, no sé, de hecho, mi cuñada siempre me dice, tía, ¿cómo haces para estar todo el día tan alegre y verle la cara positiva a todo y hacerlo todo con tanto cariño? No, pero es verdad. Ese positivismo al final el karma te lo devuelve. A mí me lo devuelve. O sea, yo lo que digo, aquí cada uno tiene el éxito a su manera. Yo me considero una persona totalmente exitosa, pero porque siempre he intentado, vuelvo a decir, no soy Teresa de Calcuta, soy humano, pero siempre he intentado ir de buena fe y hacer las cosas con cariño. Y al final la vida, eso de una forma u otra, tarde o temprano, te lo devuelve. Así que hacer las cosas con cariño, de verdad. Ponerle mucho cariño, que eso al final también en el producto se nota. Bueno, Sofía, antes de decirte no adiós, sino hasta luego, dinos quién se te pasa por la cabeza que podríamos invitar para una próxima entrevista aquí en el club. Para someterlo a este duro, a esta dura hora que te ha hecho pasar a ti. Ostras, ¿sabes qué pasa? Que te lo puse en el mail antes porque no sé quién ha venido ya. Ah, no lo he visto, no lo he visto. Va, no pasa nada. Si quieres pasamos palabras, ¿eh? Al finalista se me ocurre, por ejemplo, Xavi, de Páginas de Zaragoza, Carlota, no sé si se pasa por aquí, o Gisela. Carlota, Carlota, fíjate, te voy a contar la historia de Carlota. Carlota y yo íbamos a grabar el podcast en un jacuzzi. Que estaba yo. Estabas tú delante, ¿te acuerdas? ¿Qué le hablamos? ¿Y qué pasó? Pandemia. Tócatelo. ¿Dónde vio? Carlota, sigue en pie, ¿eh? Sigue en pie, sigue en pie esa grabación. Gente tiene un medio de la organización. Has dicho ya varios que, Xavi Angulo, un abrazo desde aquí, gran amigo mío, parte organizadora de Work and Zaragoza y una persona maravillosa también. Bueno, Sofía, qué gusto, qué gusto, de verdad, tenerte aquí, charlar contigo, que hace tiempo que tú y yo no charlábamos. Me gusta hablar contigo porque lo que se ve es lo que eres. O sea, no hay más, no hay postureo, no hay humo, no hay cosas raras por detrás. Y me encanta hablar contigo porque, también tú lo has dicho, desprendes una energía positiva que yo me siento súper a gusto. Yo ya te digo, desde que te conocí, las pocas veces que hemos hablado eres de esas personas que te puedes tirar horas y horas y horas hablando y que no ves cómo pasa el tiempo, ¿no? Antes de irnos, antes de irnos, Sofía, dinos dónde podemos encontrar un pequeño resumen, un expande valor, como dijo algún sabandice por ahí. El caballo, a ver, sofia.es, ahí me podéis encontrar siempre, respondo además a los e-mails súper rápido, como un comete, como diría alguien. Y luego en redes me tenéis en Instagram, Facebook, Twitter, que estoy un poco menos participativa, pero estoy, y en LinkedIn, como arroba Sofi Calle Prieto. O sea, en todas tengo la misma. Es Sofi, sin la A, sin Sofía, Sofi Calle Prieto. Y próximamente en YouTube y me tengo que podcast, vale. Anímate, anímate al podcast, que la verdad es que merecerá la pena. Bueno, Sofía, un fuerte abrazo. Espero que sigas bien, espero que la cosa mejore, poquito a poco, que ya sabes que esto es cuestión de tiempo, que poco a poco irá pasando. Y a todos los oyentes, Sofía Calle, os cede vuestro, su tiempo, gratis. Es que no sé cómo no está reventada ya la niebla de Teresa de Inels. Es que no lo entiendo. O sea, alguien profesional como Sofía que os dé, aunque sea media hora de su tiempo, para solucionarnos esas dudas. Eso es oro, eso es oro. Sofía, muchas gracias. Que seas muy feliz. Sigue con esa sonrisa. Y espero que nos veamos realmente en persona pronto. Oye, sí. A ver cuándo es ese día. Pero bueno, muchísimas gracias. Me lo he pasado súper bien. La verdad es que estoy como en mi casa, cada vez que hubiera un podcast, pero conectigo encima más. Por lo mismo, ¿no? Porque desprendes esa tranquilidad y ese... Aparte de que tienes voz de locutor, que no te lo habrán dicho ni una vez, ¿sabes? Nunca, nunca, nunca. Nunca me lo han dicho. Y no, pero me he sentido muy a gusto. Además, es una entrevista también un poco fuera del mundo SEO. Y también se agradece un poco también hablar de otras cosas. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, aquí para lo que necesites, ya sabes. Está Colombia en Alcalá y en el corazón. Es aquí. Pues oye, tomo nota, ¿eh? Tomo nota que tú ya sabes que aquí, cuando se necesita ayuda, tiramos de los contactos. Pero rápidamente. Así estamos. Sofía, que hayas, ser felices, ¿vale? Chao, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Club WordPress. Cada semana una nueva entrevista a profesionales del marketing y negocios online. Con Jaime Garmar como conductor del programa. Y recomendaciones que puedes necesitar para iniciar o mejorar tu proyecto digital. Suscríbete en la newsletter en clubwpress.com. Y recuerda, valora y comparte este episodio con otros. Sería tu forma de darnos las gracias. Si quieres escuchar otro podcast de Jaime, entra en jaimegarmar.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!